Sergio te dedico a este tango de los Gatias Nar y todavía te quiero Cada vez que te tengo en mis brazos, que miro tus ojos, que escucho tu voz y que pienso en mi alma en pedazos, todo el cariño que hago por vos me pregunto por qué no termino con tanta amargura, con tanto dolor si a tu lado tan solo recibo la amarga caricia de tu compasión por qué si mentís una vez, si mentís otra vez y volvés a mentir por qué yo te vuelvo a besar, yo te vuelvo a abrazar, aunque me hagas sufrir yo sé que es mi alma herida, que es la cruz de mi vida y mi perdición pero por qué me atormento por vos y mi angustia por vos es peor cada vez y por qué con el alma en pedazos me abraza tus brazos si no me querés yo no puedo vivir como vivo, lo sé, lo comprendo con toda razón si a tu lado tan solo recibo la amarga caricia de tu compasión sin embargo, por qué yo no grito que es toda mentira, mentira tu amor y por qué de tu amor necesito, si en él solo siento maritir y dolor por qué si mentís una vez, si mentís otra vez y volvés a mentir pero por qué yo te vuelvo a abrazar, yo te vuelvo a besar, aunque me hagas sufrir yo sé que es tu amor una herida, que es la flor de mi vida y mi perdición pero por qué me atormento por vos y mi angustia por vos es peor cada vez y por qué con el alma en pedazos me abraza tus brazos si no me querés y por qué con el alma en pedazos me abraza tus brazos si no me querés ¡Gracias!